Música Optimizar los recursos que administraciones y entidades brindan a la Federación Maranata, año tras año, hace posible que podamos desarrollar de manera continuada toda una serie de proyectos que abarcan áreas tan diversas como necesarias para el desarrollo de nuestro pueblo. Música Actualmente se realizan diversos talleres que tienen como finalidad la promoción del pueblo gitano y la inserción social y laboral. Música Consiste en mejorar sus condiciones frente al mercado laboral actual. Música Constancia y dinamismo. Esta es la clave por la que desde que en 1995 la Federación Maranata iniciara su andadura, hoy sea reconocida como uno de los principales interlocutores del colectivo gitano ante organismos públicos y privados, desarrollando actividades y realizando proyectos en toda la comunidad valenciana a través de nuestras numerosas asociaciones. Música Estamos ante una educación del movimiento asociativo gitano, de forma que se transforme la sociedad y cambie la percepción y las actitudes que la sociedad mayoritaria tiene sobre la imagen de los gitanos. Nuestro pueblo ya hace años, que eso se ha terminado de las caballerías y de andar por el mundo, eso se ha terminado para el pueblo gitano. Se tenía que terminar. Música También trabajamos por el futuro del joven gitano en Europa, y por ello las asociaciones juveniles de esta federación colaboran en proyectos europeos desde FERIP, organización juvenil europea de la que Maranata forma parte. La Federación Maranata en sus contactos con Europa, en sus contactos internacionales, ha ido mejorando, ha ido avanzando, ha ido creciendo. Música El día a día con los ayuntamientos, en una constante labor para la erradicación del asentismo escolar, ha sobrepasado nuestras mejores previsiones, y es por ello que cada vez son más los municipios que nos solicitan monitores gitanos para mediar con las familias. El programa propone la figura del monitor gitano, vale, gitano para que sea de la misma etnia que los alumnos, y por tanto les sea más fácil reconocer a ese soporte básico, y esta persona realizará las funciones de mediador entre la escuela y la sociedad, entre la familia y los servicios sociales. Música En la Asociación Gitana de Villarreal, en ese municipio, estamos impartiendo cursos de carnet de conducir, en los cuales ganamos todos, porque hay padres de familia que no tienen medios, y claro, tienen hijos, tienen una casa que mantener, y el medio de la mayoría de los trabajos es un vehículo. Un carnet de conducir les da la vida, porque con un carnet de conducir o bien se van a los mercadillos o bien venden fruta. Con el carnet de conducir podemos trabajar, hasta ahora no podíamos porque nuestro medio es el carnet. ¿Qué se consigue con estos cursos? Por ejemplo, ahora mismo estamos hablando del carnet de conducir, pero se podría hablar de otros cursos. Hay personas que por causa de discriminación, por causa de autoestima baja, se autodiscriminan hasta tal punto que llegan a creer que no pueden sacarse el carnet, no pueden acceder a un trabajo, no pueden llegar a estudiar. Pero mi mayor orgullo son los ciclos formativos en medios audiovisuales, que desde el año 2001 venimos desarrollando gracias al empeño y al esfuerzo que la Administración Valenciana ha volcado desde el primer día para su realización, dotando a esta federación de unas instalaciones que son un referente en toda la comunidad valenciana y donde nuestros jóvenes adquieren los conocimientos necesarios para poder afrontar cualquier producción audiovisual. La mujer gitana juega un papel preferente en la Federación Maranata y es por ello que contamos con asociaciones exclusivamente de mujeres que luchan por sus derechos y su dignidad, no solo ante los gitanos, sino ante la sociedad entera. Queremos aprender, queremos avanzar. La mujer gitana de ahora no se conforma con salir al mercadillo, queremos tener una formación para tener las mismas posibilidades, los mismos derechos para encontrar un trabajo digno. Claro, y nosotros vemos a la mujer paya, cómo va avanzando, cómo, hombre, ellas piden derecho de igualdad de los hombres y nosotros pedimos el derecho de igualdad con la mujer paya. Eliminar las barreras que aún nos separan del resto de la sociedad requiere de un acercamiento y por ello la Federación Maranata organiza año tras año unas jornadas culturales como punto de encuentro entre gitanos y no gitanos. El que quiere le deja la chapa, la aprieta tornillos según para que quede suelta. Creo que necesitamos conocernos mucho más, tanto los payos como los gitanos. Que al gitano se le vea de otra manera, como españoles que somos y que tengamos las ayudas que tienen los demás y la formación que tienen los demás, tener derecho a un trabajo digno. Porque nosotros también somos españoles. En Europa ya somos 12 millones de gitanos y formar parte de proyectos comunes como estamos haciendo abre nuestros horizontes a metas que para un gitano hasta hace muy poco eran inalcanzables y que ahora gracias a una conciencia y a un trabajo colectivo comienza a ser una realidad. Si nos ayudan, podemos llegar a muchos, tenemos muchas metas y queremos llegar a ellas y con la ayuda de toda la gente seguro que lo vamos a hacer. Todo esto lo hemos hecho gracias a ustedes. Entonces, por favor, sigan ayudándonos para que podamos seguir adelante y nuestro pueblo no sea, entre comillas, no sea analfabeto, sino que sepan desarrollar un trabajo como cualquier ciudadano. Es una obligación por parte de las administraciones, por parte de los gobiernos, por parte de los partidos políticos, por parte de todo el mundo. Somos ciudadanos. No nos pueden negar ese hecho y como ciudadanos tenemos el derecho y ellos tienen la obligación de darnos el lugar que nos corresponde y por eso participamos a nivel europeo, por eso participamos a nivel local y por eso tratamos de participar en todos los foros y todas las posibilidades que se nos ofrecen. Tenemos mucho por delante, pero el trabajo, la constancia y la ilusión que impregna a cada uno de los miembros y colaboradores de esta federación hacen que la esperanza por alcanzar los objetivos se renueve día a día. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.